Muy amargado en algún instante, ahora contento, bastante bien. ¿Qué hace? ¿De la operación no te afectó para jugar en este campeonato? Sí, buenas tardes. Muy contento por el triunfo. Ahora lo único que podemos decir es que demostramos que somos los mejores de San Carlos. Por donde las cosas que logramos. Quizás no fueron las que esperábamos, pero llevamos el dejo. Bueno, en esta instancia hicimos las cosas bien, creo. Nos costó, pero bien. La operación, sí, era la mula del juicio, las cuatro. Entonces era muy doloroso, pero ya estoy todo bien. ¿Les afectó los dos partidos en el día de hoy, en algún minuto? ¿O se concentraron solamente? No, creo que los relajamos un poco, pero que no solo los divertimos. Se lotó dentro de la cancha, no estábamos preocupados, pero sabíamos que con el equipo que teníamos podíamos salir adelante. Muchas gracias, Emerson. Y felicitaciones por este primer triunfo en este nuevo campeonato que se ha instaurado en San Carlos y que dice que va a hacer de mucho más series. Van a colocar todas las series, a lo mejor, de Copa de Campeones para darle más prestigio a este campeón. Esa es la idea, que San Carlos surja del fútbol. Y nada, que muchas gracias.